Jonathan, ¿qué tal? Un saludo, pues se acabó los festivos para las personas que les gusta descansar porque comenzó la operación EXO y recordemos que este es el último puente festivo de fin de año. Mire, esta es la situación que se vive a esta hora en uno de los principales corredores viales. Esta es una de las salidas de Bogotá, justamente en la autopista Sur, un tranco monumental como logran ver ustedes. Pues hoy las autoridades de tránsito, la Secretaría de Movilidad, pues confirmó que cerca de 300 mil vehículos se espera que salgan de la capital a diferentes puntos del país en este puente festivo. Una de las recomendaciones principales que entregan las autoridades es que tengamos en cuenta de que todavía no ha terminado esta temporada de lluvias, aunque hoy aquí justamente en Bogotá no se han presentado fuertes lluvias, pues esto es uno de los indicios que pueden ocasionar algunos incidentes de tránsito. Y es que precisamente hoy durante el día se registraron 147 siniestros, solo daños, se representaron 30 siniestros con lesionados, por fortuna ninguna fatalidad y cuatro incidentes en las vías. Algunos de los puntos críticos, cuatro de ellos que se presentan en este momento debido a esta operación, eso es en la localidad de Puente Aranda, justamente en la calle 19 con la NQS en sentido occidente-oriente. El segundo de ellos sería en la localidad de Engativá, en la calle 80 con la carrera 70, sentido oriente-occidente. El tercero de ellos es en la localidad de Barrios Unidos, justamente en la autonorte con la calle 92. Y el cuarto sería en la localidad de Usaquén, también en la autonorte con la calle 127. El otro en la autonorte con la calle 106. Recordemos que estos son uno de los puntos críticos donde se han presentado occidentalidades y alto aforo vehicular debido a esta operación. Recordemos entonces que las autoridades hacen un llamado muy especial. Tres de los puntos importantes es tener en cuenta la revisión de las plumillas, tener en cuenta la revisión de las llantas y tener en cuenta la revisión de los frenos para evitar accidentalidad. Aquí la información que nos entregan las autoridades. Comenzó el último puente festivo del año. Hay ocho puestos de control para resguardar la seguridad de los ciudadanos. Una proyección de movilidad a nivel nacional de 3.500.000 vehículos para la ciudad de Bogotá, entre vehículos entrados y salidos, una proyección de 634.000 vehículos y para el departamento de Cundinamarca, 1.075.000 vehículos. El llamado muy especial es a no bajar la guardia en carretera, recordándole que todavía estamos en temporada de lluvias. Pues continúa latente la época en la que se cobran vidas en carretera. Estamos en época de lluvia, época de invierno. Recordar las medidas de seguridad, no exceder los límites de velocidad, conservar la distancia correspondiente entre vehículo y vehículo. Cualquier situación, antes de iniciar cualquier desplazamiento, comunicarse con el numeral 767. Durante este año se han realizado más de 17.000 comparendos a los conductores que infringen las normas de tránsito.